Del proyecto educativo al calificador Moodle. El docente accede a su área personal en Moodle, hace clic en uno de sus cursos, por ejemplo, en valores éticos de cuarto ESO y eligiendo calificaciones del menú de la izquierda se encuentra con la posibilidad de configurar el calificador de este curso. Para eso simplemente tiene que seleccionar la pestaña configuración. Pero este proceso que el docente realiza en la edición de su aula virtual es sólo un mero gesto técnico que debe ser el último paso de un largo proceso de reflexión. El diseño del calificador Moodle debe ser coherente con un proceso de toma de decisiones educativas que se remonta a los principios generales de nuestra legislación. En este proceso se suelen distinguir cuatro niveles. En primer lugar, la legislación estatal y autonómica. A través de reales decretos, decretos y órdenes, tanto ministeriales como autonómicas, la administración establece los criterios de evaluación que debemos aplicar en nuestro calificador. También vincula esos criterios a la adquisición de unas competencias clave y a unos bloques de contenido. A partir de estas referencias normativas marco, el centro establece en su proyecto educativo las líneas generales de actuación pedagógica, determinando, entre otros, los procedimientos de evaluación y los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas. Con estas pautas generales para todo el centro educativo, el departamento de coordinación didáctica correspondiente elabora y aprueba la programación didáctica de la materia, acordando la ponderación, la secuenciación, tanto a lo largo del ciclo como dentro de cada curso, el sistema de calificación, sea aritmética o continua, y el uso y la ponderación de los instrumentos para calificar cada criterio de evaluación. La programación debe incluir también los procedimientos de recuperación del alumnado. Una vez consensuados todos estos elementos, cada docente puede diseñar el calificador de su curso, de manera que el trabajo en Moodle Centros sea una concreción coherente de la programación didáctica del departamento. Gracias. Gracias.